¿Quieres hablar conmigo más íntimamente, tener acceso a mi pack exclusivo, elegir qué cosplays voy a usar y recibir posters firmados en la puerta de tu casa donde sea que viva? Entonces conviértete en mi patrón, te dejo el link allá abajo. Hola amores, soy Windy, espero que estén súper bien y bienvenidos a este mega vlog. El día de hoy estoy en Universal Studios y acompáñenos en este súper recorrido. Y adivinen qué, vi a Shigeru Miyamoto, o sea, uno de los ídolos de mi vida y de seguridad no me dejó acercarme para tomar fotos. Estoy muy triste, pero bueno, vamos a ver todas las oportunidades que tenemos el día de hoy. Oh no, dice Springfield para allá. Estamos buscando Springfield, el mundo de los Simpsons. ¿Qué pasa, chicos? Bien verlo, ¿cómo estás? Bien verlo ahí, ¿qué tal? Vinimos a comprar hamburguesas a Krusty Burger y la verdad es que se ven deliciosos. Ya las había comido una vez, así que vamos a ver qué voy a pedir ahora, miren. Buenas noches. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se compran aquí? Amores, bueno, estamos ahorita mismo en el mundo de Harry Potter. Y estamos a punto de comprar cerveza de mantequilla o butterbeer. Yo ya la había probado una vez, así que vamos a ver si recuerdo el sabor. Dani nunca la ha probado. No, es mi primera vez. Y estamos emocionadas. Y bueno, queremos ir a la montaña rusa y también al castillo, así que vengan con nosotros. Wow, está deliciosa. Me gusta. Mi escuela soñaba. ¿Cómo se compran aquí? ¿Qué dos quieres? ¿Qué dos quieres? Muchas gracias. Estamos por hacer el segundo reto. Este era el de la gachita. ¿Cómo te sentiste con el primero? Pues... Pensé que me iba a reír, pero pude aguantar. Pude aguantar. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué? 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 ¿Pero se escucha mi voz? No sé, se sabe si se hará hasta allá, pero espero que sí. ¿A qué voy? Cacareame, hija, cacareame. Cacareame, hija, cacareame. Cacareame, hija. ¿Cómo se sentiste? Cacareame, hija, cacareame. Cacareame, hija. ¿Pero? Cacareame, hija, vajarame, hija, vajarame. ¿Esta? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres hablar conmigo más íntimamente? ¿Tener acceso a mi pack exclusivo? ¿Elegir qué cosplays voy a usar? ¿Y recibir pósters firmados en la puerta de tu casa donde sea que viva? Entonces conviértete en mi patrón. Te dejo el link allá abajo.